Solo hace falta unos meses para la salida del nuevo sobre de Animation Chronicles 2024. Para los que no sepan, este sobre siempre incluye cartas que hayan aparecido ya sea en el anime o manga de algún Yu-Gi-Oh! Y todavía no existan dentro del TCG OCG. Esto es algo muy emocionante para todos nosotros los fans del anime. Y esto va ligado a Duelings ya que algunos personajes importantes no tienen sus cartas en el juego físico todavía. Así que esta es una gran oportunidad para Konami de matar dos pájaros de un tiro. Sacar nuevas cartas para el TCG y preparar un personaje para Dueling. Comenzar ya venimos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Hoy vamos a tratar de predecir que podría venir en el anime Chronicles 2024. Pero antes de empezar les invito a suscribirse al canal así no se pierden de ningún contenido como este. No se pierden de los siguientes videos que también estaremos hablando precisamente de estas cartas de Sherry. Que muy pronto vendrán al juego de Dueling y que salieron en el Animation Chronicles 2021. También no olviden activar el botón de la campanita justo al lado del botón de suscripción. Voy a ir serie por serie, yo creo que voy a agarrar nada más uno de cada serie. Y vamos a empezar desde el último anime hasta el primero, hasta Duel Monsters. Porque en Brains es donde tenemos más personajes donde no tienen sus arquetipos impresos en físico. Y por lo tanto el que tiene más posibilidades de tener pues impresiones en cada uno de los siguientes años de este pack de Animation Chronicles. Entonces aquí en este mundo creo que el arquetipo de Lighting y el arquetipo de Bowman son muy importantes de que salgan. Porque son personajes que sí o sí deberían estar saliendo dentro de Duel Links por ejemplo. Entonces son los primeros que estoy seguro que a muchos se les ocurre. El problema es que el arquetipo de ambos dependen de la carta de Judgement Arrows. Algo que para muchos que juegan TSG o CG pues va a ser muy raro. Pero es una carta mágica que tiene flechas links. Entonces aquí Konami tiene que ir muy despacio, pensarle muy bien cómo la va a implementar. Pero bueno, al final pues tampoco es que sea una carta super guau. O sea, lo único que lo hace muy buena son las flechas precisamente. El que te dé jugabilidad con esas flechas. Pero bueno, como dijimos de todas maneras hay muchos personajes que todavía no tienen sus arquetipos. Entonces, uno que no tiene mucho problema es el de Blood Shepard y el hermano de Ghost Girl. Y este tiene un arquetipo de drones los cuales hacen mucho daño de efecto. Y algunas cartas que podrían estar un poco rotas. Pero recuerden, esto es para que salgan en el TSG. Ya en Jewelings salen partidos a la mitad del daño. Aparte que si hay alguna carta muy poderosa para el formato. Pues pueden no sacarla simplemente, sacarla para un futuro. Entonces aquí más que nada tenemos que pensar en si el arquetipo puede salir en TSG o CG. La verdad es que hay tantas cosas rotas en TSG y o CG. Que al menos que haga un OTK esta cosa fácilmente. Sería la única posibilidad para que no salga alguna carta. Pero igual, pueden hacerlo. Pueden simplemente sacar todo lo demás. Ya que el juego sigue avanzando. Sacan la última carta o las últimas dos, tres cartas. Y aquí también voy a agregar al personaje de Windy. Ya que este sí tiene un poco más de cartas. A diferencia de Blood Shepard. Que parecía tener muy poquitas cartas. Este usa los Storm Riders. Los Tormentajinetes. Que está algo interesante su arquetipo. Ya que no usa cartas de magia y trampa. Casi todos sus monstruos dependen de que no tengan cartas de magia y trampa. Y puede limpiar el back row del oponente. Entonces, básicamente haciendo que los dos tengan nada más monstruos. Y aparte, por ejemplo, este. También puede de que poner a un monstruo como si fuera una carta de magia y trampa. Entonces, deshacerse de él básicamente. A uno de los monstruos adversarios. Entonces, creo que este para el TSG estaría un poco más interesante. Como arquetipo nuevo. Y así como Blood Shepard, si tuviera alguna carta que podría causar problemas. Que podría causar algún problema. Pues simplemente no la sacan. Lo dejan para un futuro. Y listo. Sacan lo demás del arquetipo. Y bueno, el razonamiento de estos dos personajes simplemente es porque uno es de la primera temporada. Y Windy podría ser de los primeros que salgan el siguiente año. Pero bueno, ustedes en los comentarios díganme qué personajes de Brains podrían poner. Yo simplemente me basé en el orden en el que aparecen dentro del año. Y ahora nos pasamos a Arc 5. Que por desgracia, varios de los que hacen falta son muy de a lo último. Pero bueno, igual. Dejen en los comentarios cuál creen que podrían poner. Entonces, el que se me ocurrió es que sacaran más cartas para los Fair 4 Mage. ¿Sí? Ya existen algunas, pero no están todas. De hecho, creo que de péndulos nada más tienen dos cartas. Por lo tanto, podrían sacar más cartas de las péndulos. Porque si no mal recuerdo, tiene pues varias cartillas por ahí. Entonces sí, así el personaje de Denis tendría más soporte. Digo, que ya ahorita con las que tienen, podrían sacarlo sin las cartas péndulos simplemente. Y así sale en esta Animation Chronicles, ya podrían tener otra caja para el futuro. Simplemente pensando en más soporte para los personajes en sí. Pasándonos a Sextal, se nos ocurren más Variants. Más soporte de los Variants, ya sea para Durbe o para Vector en sí. Ambos tienen varias de sus cartas ya, pero hacen falta algunas. Por lo tanto, podrían sacar dicho soporte. Bueno, me refiero al TCG o CG. Aunque en Duel Links ya tenemos algunas de las cartas de Vector. Algunos de los horrores de las sombras. Pero sí, hacen falta también sus números que ya existen en el TCG o CG. Pero todavía les hace falta a ellos también más cartas para ambos personajes. Y esto podría ser más que nada para rellenar en sí el sobre de Animation Chronicles. De hecho, así podríamos pensar para todos los arquetipos que ya tengan algunas cartillas. Pero no tengan absolutamente todas. Konami puede aprovechar para imprimir esas cartas. Y nos pasamos a los últimos tres mundos que yo sé que muchos, muchos quieren de estos personajes. Pero sinceramente, no hay tantas cartas ya que queden para ellos. De hecho, prácticamente 5 DS sacaron casi todo en los últimos packs. Igual, ni hablar de DM. Creo que de lo único que queda son de GX unos cuantos, más que nada del manga. De hecho, para los amantes de héroes, sabrán que hace poquito sacaron una carta de trampa. Que era exclusiva del manga, precisamente que le daba muy buen soporte para los héroes. Entonces sí, también podrían irse por ahí. Pero bueno, de 5 DS y de DM, entonces no tenemos ninguna teoría. Más que cartas de sagas rellenos, como por ejemplo DM con balón y darts. Las cartas de armadura de este güey, por ejemplo. Pero pues no sabría qué tan viables son. Entonces, el único que realmente se nos ocurrió fue Fujiwara con el arquetipo de Clear. Ojo, ya existe por ejemplo esta carta mostrada en pantalla, junto con el mundo transparente. Son las únicas dos cartas de su arquetipo que existen. Pero todavía no existen todas las demás. Entonces, podrían aprovechar e imprimir todas esas cartas. Y ahora, ¿por qué este personaje? Pues bueno, más que nada, porque sentimos que ya es hora de que saquen a Atticus. Y obviamente si sacan a Atticus es porque ya van a ir en dirección a Darkness, el villano final. Entonces, este podría hacer otro escalón hacia el villano final precisamente, hacia Darkness. Y de hecho, este personaje también tiene un enfrentamiento contra Atticus. Así que, tiene sentido que hagan exactamente lo mismo que hicieron con el Rey Supremo. Que sacaron primero dos personajes antes del Rey Supremo para avanzar un poco en la historia hacia ese personaje precisamente. Hacia ese objetivo. Entonces sí, podrían hacer lo mismo primero Atticus, luego Fujiwara y por último Darkness. Así que, podrían imprimir las cartas transparentes de este personaje. Pero bueno familia, esas son mis teorías. Ahora sí, díganme ustedes en los comentarios cuáles creen que podrían sacar. O cuáles a ustedes les gustaría ver ya impresos dentro del juego físico. Muy pronto Konami estará confirmando algunas de las cartas. Cualquier nueva información se los haría llegar por medio del Twitter. Bueno, o X, ya. Así que, síganme por ahí. Links en la descripción. Y si es algo muy importante, seguramente les voy a estar sacando un videíto. Por mi parte, eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.